Tenemos acá una gran escritora, digo, dije pequeña ahorita porque es que en verdad la veo muy joven y no puedo creer que a tan corta edad haya logrado escribir una historia que revele una verdad social, económica, política, pero que al mismo tiempo nos atrape por medio de una historia. ¿Cómo estás? Además que tiene un nombre. Tiene un nombre que es... No me lo van a creer. Sí, es, es... No es sino mirar el cielo para ver, abrir estrella Álvarez Luna. Sí, señor, y es un hombre de pila, o sea, es un hombre real, aparte de eso. Bienvenida a tu punto de encuentro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Carolina por esa presentación, de verdad, muchas gracias, estoy súper contenta con Medellín, con toda Colombia por el recibimiento, por la receptividad y la verdad esto es un sueño cumplido y un sueño también estar acá. Bueno, con el tono ya sabemos que eres venezolana. Gracias. No, no, de pronto en Guajira preguntémosle, por favor. ¿De dónde eres, abril? Soy de Varinas, Venezuela, una ciudad muy pequeña que pertenece a los llanos de Venezuela. Abril, ¿estás viviendo en Medellín desde hace cuánto? Desde hace dos años, dos años y unos poquitos meses. Ya tengo bastante tiempo. ¿Cómo empiezas tú a construir una historia basada en la situación política y social que estaba viviendo Venezuela en su momento, bueno, y que todavía vive desgraciadamente? Bueno, realmente culminando la universidad estudié comunicación social, me gradué y empecé con la redacción. Siempre me inspiré mucho en escritores como Isabel Allende, como les comentaba hace un poco. Y Isabel Allende me atrapa mucho porque cuenta una historia ficticia, pero te demuestra también, o sea, cultura general. Aprendes, por ejemplo, en Hija de la Fortuna aprendes sobre la fiebre del oro en California. Y en esta oportunidad quise plasmar como la crisis que experimenta mi país con también el sentimiento, los sentimientos que nos encontramos muchos inmigrantes venezolanos y plasmarlo en una novela que también habla sobre un romance, sobre un drama. Entonces está muy amplia la historia y la verdad espero que la disfruten. Bueno, ¿cuánto tiempo te tomó escribir el libro? El libro me llevó dos años y medio, lo finalicé acá en Colombia cuando ya hubo un tiempo acá que quedé dos meses desempleada y allí fue el momento como, además de ir a entrevistas de trabajo, invertí ese tiempo en culminar la historia. Entonces creo que no fue un tiempo perdido y realmente pues siempre le di este enfoque y bueno, pero la verdad sí es un proyecto que llevó mucho tiempo. Tuvo algo que ver, que imagino que sí, pero confirmanlos. El inicio, cuando tú empezaste a escribir ese libro, La situación social, imagino yo que en Venezuela era otra y cuando lo terminas pues ha empeorado, ha ido decayendo. ¿Qué giro le das tú al libro según esta situación que está viviendo tu país? Realmente inicié el libro como una historia, ¿cierto? De amor porque disfruto escribir desde muy pequeña y luego cada vez fue empeorando la situación del país y estos sentimientos daban pie, o sea, me inspiré, salían las letras solas. A veces estaba acá en momentos en Medellín donde me sentía muy sola a pesar de que acá estoy con mi novio pero siempre no es lo mismo, falta la familia, falta el que cuando yo llego a casa no haya alguien que me diga cómo te fue o la comida de mamá recién hecha. Entonces todos esos sentimientos además que se confabulan también con una crisis que es, o sea, a un punto en que Venezuela jamás pensó llegar y eso le dio mucha, mucha inspiración al libro. Abril, uno publica un libro, si los escritores reconocidos tienen dificultad de imponerse en el mercado y de lograr unas ventas significativas de sus obras, ¿qué expectativas tienes tú con ni blanco ni negro? Es decir, si vendo 500 libros soy feliz, si vendo 100 soy feliz, si tengo una buena distribución, si me hacen una crítica en un medio, ¿qué esperas que pase con tu libro? Pues Joaquín, te cuento algo muy gracioso que en estos días un compañero del trabajo me indica, me dice, ay Abril, mejor yo le voy a sacar una copia y lo vendo por ahí. Y realmente me imaginé, por ejemplo, yendo a la avenida oriental y viendo mi libro por ahí a 10 mil pesos y yo me sentiría como muy orgullosa, o sea, me sentiría, ay, me piratearon, genial, en serio. Entonces, creo que el propósito de esto no es nada económico, sino más bien que lean, quiero que la gente lea e incentivar la cultura por la lectura es muy importante y pues si se logra vender mucho, genial, obviamente, pero la verdad la invitación es a leer y a reflexionar porque el libro tiene un trasfondo bastante grande. ¿Por qué el título del libro, ni blanco ni negro? Ni blanco ni negro hace alusión a un ni capitalismo ni socialismo. Yo realmente me considero una persona muy socialdemócrata, muy liberalista, estoy en contra de que el Estado ponga sus manos sobre la economía, ¿cierto? Como pasa en Venezuela, pero también estoy en contra de las desigualdades. No puedo decir que soy anticonsumista porque realmente a mí me gusta que si tengo dinero yo me quiero vestir bonita, quiero estar bien, quiero tener una empresa. Entonces, no puedo decir que estoy en contra de esas cosas, pero sí en contra de la desigualdad que se vive tan férrea e inconcebible en muchos países. ¿Y todo este pensamiento cultural y político que traes tiene algo que ver con tu familia, con tus antepasados? Claro, y de hecho lo expongo acá, soy como víctima también del odio que hay hacia toda la gente que fue adepta a este gobierno y que aún a veces sigue siendo adepta porque mi familia es adepta a lo que fue Hugo Chávez, a algunos también siguen apoyando a Nicolás Maduro, soy como la ovejita negra que salió del país en busca de otras cosas porque estudié periodismo y realmente vivir para contar solo cosas buenas que en realidad no pasan, no era lo mío, me rebelé. Entonces, realmente el libro promueve como un pensamiento de decir no al radicalismo, de decir no al extremismo y a pesar de que estoy agradecida con el gobierno de Hugo Chávez porque ayudó a mi familia en su tiempo, no estoy ciega y hay mucha corrupción, falta mucha transparencia y falta mucho compromiso social. Bueno, yo quiero preguntar por Chiado porque cuando vimos la reseña del libro vimos una editorial que no teníamos ni idea que existía. ¿Cómo llegaste a esa editorial, una editorial de España y cómo trabajan ellos, cómo es el sistema? Porque en la vida no habíamos escuchado de Chiado. Claro, Chiado Books es una editorial de España pero tiene origen en Portugal, Lisboa. Yo realmente mandé el manuscrito, lo envié a tres editoriales, una argentina, una de Francia y una de España. La propuesta me la hicieron una editorial francesa y la editorial española que le dieron potencial a la obra y decidí con Chiado porque me dieron la posibilidad de que el libro esté a la venta en librerías de Argentina, Chile, México, Perú. También vamos a estar en Costa Rica, Colombia, por supuesto. Lamentablemente Venezuela no es un país comercial en estos momentos, pero no duden que pronto estaré por mi tierra, así sea, regalando algunos ejemplares o estando allí dando una presentación en mi casa de estudios, la Universidad de Santa María. ¿Qué tal? Abril trajo para ustedes un video que quiere compartir. Abril, cuéntanos un poco del video. Es un book trailer, ¿cierto? Es como una cara de presentación sobre el libro que trata de exponer como el punto de la buena vida y el punto de la no tan buena vida. Entonces, espero que lo disfruten también. Usted no lo había visto este formato, un book trailer. Uno ve una vez de una película, pero esto es una vez de un libro. El mundo de la globalización nos ha arropado a todos, entonces ahora hasta los libros tienen book trailer. Muy bien, vamos a verlo entonces para enamorarnos de Ni Blanco Ni Negro. ¡Gracias! 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 La historia de la migración, de las personas que tienen que salir de manera obligada de sus países. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito como en resumen o que contraigas un poquito de la información más relevante del libro para que las personas se interesen por leer este tipo de libros. No, y cuéntanos de la historia de amor, porque es que de pronto la gente ya quedó con la percepción que iba a ser un libro denso, pesado, complejo y en realidad hay una historia de amor. De política y en realidad es una novela, en realidad es un género novel. En realidad es una novela y a pesar de que casi siempre hablamos sobre la inmigración, la política, realmente no es nada pesado de leer, hay mucho diálogo, es una lectura simple y sencilla, sí está un poquito a destiempo, ¿cierto? Porque puedes estar leyendo el presente y de pronto vuelves al pasado de los protagonistas. ¡Uy, eso es el oyente! Muy inspirado, sí, claro. Pero en sí los personajes principales son Laura y Cristian. Laura es una persona súper extremista con pensamientos muy retrógadas, está en contra del matrimonio homosexual, en decirle no al aborto, muy capitalista, muy creyente en Dios, muy aferrada a la iglesia católica. En cambio Cristian es todo lo contrario, es una persona mucho más abierta a favor del matrimonio homosexual, a favor del aborto, muy socialista, muy anticonsumista, en contra de la desigualdad. Entonces, estos personajes, a pesar de estas ideologías tan diferentes, se encuentran y se enamoran. Entonces, el pensamiento es respetar la opinión de los demás con unión y que es lo que más le falta a mi país, la organización, de la oposición, con unión y con respeto al pensamiento ajeno, creo que se puede salir adelante. Abril, Isabel Allende está radicada en los Estados Unidos desde hace algunos años. Yo te recomiendo que le mandes un librito dedicado a ella que te inspiró. Eso sería tremendo que el día de mañana ella te pueda dar una respuesta y que te diga que le gustó tu libro. Y nos vas a decir cuál es el libro favorito de Abril. Es Paula de Isabel Allende. Es dedicada a la hija, ¿cierto? Es dedicada a la hija, la hija sufrió, pasó por una enfermedad y Isabel le hace como una carta mientras que la hija está en coma. Es el único libro que me ha hecho llorar en la vida y no, a pesar de que estaba rodeada de gente cuando estaba leyendo el final, me empecé a llorar y me sorprendía a mí misma en eso. Entonces, es un libro, la verdad, que se los recomiendo demasiado. Lo disfruto mucho. Y como la comunicación no solamente son letras, sino que también son trazos y rayas. También son imanes. Entonces te hicimos, te hizo Alejandro de parte de todas. ¡Ay, hermoso! Ahí estás volando en tu libro, volando en tu libro. Ni blanco ni negro. ¿Aquí en Medellín dónde lo podemos conseguir? En Medellín actualmente todavía no está como tal en librerías porque aún no lo han sacado la editorial. Sin embargo, hay ya como tal acuerdos, por ejemplo, con la biblioteca de la Escuela de Ingenieros. También en la biblioteca de Borarango está un ejemplar que como tal se les va a donar. También quisiera aprovechar para invitar a todos los televidentes que se encuentran pues en Medellín, invitarlos al próximo viernes 3 de mayo a las 6 de la tarde en la biblioteca de Borarango en Envigado. Vamos a estar presentando el lanzamiento del libro y hay firma y venta de libros también. Muy bien, excelente. Ya saben, todos los televidentes de Tu Punto de Encuentro están cordialmente invitados directamente además por abril. En todo encuentro, aquí nos vemos.